Pasar la última etapa de nuestras vidas en una residencia de ancianos puede convertirse en todo un lujo. Y si no, que se lo pregunten a los residentes de Andamark. El centro les ofrece todo tipo de lujos, desde tratamientos de fisioterapia, psicología y terapia ocupacional, hasta talleres de costura, pintura e incluso peluquería y podología. Hacemos diferentes actividades, un taller de costura o de arcilla, fichas de estimulación cognitiva para aumentar su capacidad de memoria. Por la tarde tenemos talleres de ocio, que hacemos juegos de diferentes actividades, de bolo, salimos incluso a hacer actividades al exterior. Unos van por necesidad, otros por voluntad propia, pero todos coinciden en lo mismo. Para ellos no es una residencia, sino un hogar, un lugar perfecto para pasar la última etapa de sus vidas. Estoy contentísima, estoy con mi marido y somos muy felices aquí. La verdad que estoy muy bien, me cuida muy bien y me quiere mucho. Yo estoy muy a gusto aquí, porque la verdad, no creí que iba a tener esta suerte de estar aquí. La verdad, y estoy muy bien, gracias por todas las chicas que hay y por todo el personal. El centro no solamente ofrece actividades a los residentes, sino también a sus familiares. El objetivo es apoyar su adaptación y favorecer su integración. Hacemos terapia psicológica, tanto para los propios residentes como para muchos familiares, ya que algunos de ellos, sobre todo el problema de enfrentarse a traer a sus padres una residencia, a la adaptación misma del residente, pues un poco colaborar con ellos y ayudarles en todo lo posible. Entre la amplia variedad de actividades disponible, los residentes podrán disfrutar también este viernes de una actuación de danza del vientre. Todo es poco para hacer cada día más felices a los residentes de Andamark.